Bienvenidos amigos y amigas de YouTube y del universo que venís a este canal a informaros sobre el apasionante mundo de los videojuegos y en el segundo vídeo que voy a hablar en el vídeo de hoy sigo con la estela del Xbox Inside del día de ayer porque ahora toca hablar de lo que os he dicho anteriormente, del tema de Project XCloud ¿Por qué? Porque en diferentes medios estoy viendo que la gente está pecando de fanatismo de un fanatismo el cual es bastante peligroso, peligroso desde el punto de vista de que no nos deja ver la realidad repito, no nos deja ver la realidad y esto es algo que en el fondo a los usuarios de Xbox, a mí como usuario de Xbox, a mí me molesta personalmente me molesta porque al final perdemos un poco la perspectiva de lo que está sucediendo en el mundo del streaming y por dónde va una compañía, por dónde va otra, respecto a la guerra de XCloud contra Stadia así de sencillo, ¿de acuerdo? En las últimas horas he visto un montón de medios los cuales ya están diciendo cosas como esta, ¿de acuerdo? Golpe de muerte a Stadia, los miembros de Xbox Game Pass no pagarán nada por usar XCloud, ¿vale? O sea, yo cuando leo esto, digo, madre del amor hermoso, ¿vale? Mirad que yo tengo dos Xbox y yo podría ser más Xboxer que el que escribe esta noticia porque tengo dos Xbox y soy usuario del Game Pass y espero como agua de mayo el XCloud pero hay que ser crítico y hay que analizar la situación, ¿vale? Porque decir que es un golpe de muerte a Stadia porque el Game Pass no pagará nada a la gente pues hay que hacérselo mirar, ¿de acuerdo? Porque por varios motivos El primero Stadia, como podéis ver aquí, también será gratis, ¿vale? O sea, en el 2020 cuando salga el servicio de XCloud en Stadia también lo darán gratis y aquí podéis leer claramente que la única diferencia entre el Stadia gratis y el Stadia Pro es que tendrás una resolución de 1080, ¿vale? 1080 y que no tendrán ningún juego que jugar que te regalen mes tras mes pero tú en el 2020 Stadia lo podrás jugar gratis según lo que dice Google que luego los servicios habrá que ver cómo funciona cada uno, ¿eh? Que yo no doy un duro por ninguno de estos servicios que ya lo sabéis todos vosotros que yo el tema del streaming, como dice aquel, ni con un palo, ¿vale? Pero la realidad es la que es y lo que no podemos decir es una falsedad tan grande como decir, no, es que golpe de muerte a Stadia los miembros de Xbox Game Pass no pagarán nada por usar XCloud, ¿vale? A ver, este señor de aquí cuando hace esta apreciación en Aurora, la verdad él lo intenta enfocar a que como los juegos del Game Pass se podrán jugar en el tema del XCloud él dice un montón de juegos, ¿de acuerdo? y esto va en otra noticia que no sé si firma el mismo hombre vamos a verla, José Ángel y aquí quien la firma aquí quien la firma no, aquí la firma otro usuario van por esta línea, ¿de acuerdo? ellos dicen literalmente la comparación con Stadia ¿de acuerdo? deja por debajo a Stadia debido a que el catálogo de Stadia es muy inferior a la de bueno, al del Game Pass, ¿de acuerdo? con XCloud en su fecha de lanzamiento aparte de que ellos dan por hecho de que hay que pagar 140 euros al año por Stadia cosa que es falso cuando salga XCloud tú podrás jugar a Stadia de manera gratuita ¿de acuerdo? con lo cual esto es falso directamente entonces, claro ellos dicen que como XCloud va a tener los 50 juegos de el Game Pass XCloud ya es el ganador vamos a ver hay que entender dos cosas primero que para tener estos 50 juegos del XCloud evidentemente habrá que ver estos 50 juegos del XCloud ¿qué juegos son? aquí están hablando del Devil May Cry 5 el Tekken 7 el Forza Horizon 4 los exclusivos de Xbox pero ¿en qué momento ha dicho Microsoft que yo es lo que estoy esperando? que van a salir los nuevos juegos de salida al mercado como puede ser pues vamos a hablar claro el Cyberpunk 2077 ¿de acuerdo? como nuevo lanzamiento en un futuro en XCloud no va a salir en XCloud ¿por qué? porque tiene que pasar por el Game Pass el videojuego que va a salir en el XCloud porque parece ser que el XCloud y el Game Pass van de la mano o lo que es lo mismo Microsoft está optimizando los juegos del Game Pass para que estén en XCloud y claro yo lo voy a decir muy claramente para mí que tenga 50 juegos el XCloud me parece muy bien me parece muy entretenido pero yo prefiero muchas veces un único juego que no 50 ¿por qué? porque si yo me voy a los lanzamientos de Stadia Stadia aparte de que me lo va a dar el 19 de noviembre me va a dar el Assassin's Creed el Mortal Kombat el Tomb Raider pero me va a dar un videojuego estrella como es el Red Dead Redemption 2 claro si Stadia se basa en que tú vas a ir a la tienda a comprar un videojuego para Playstation 4 para Xbox One para PC o estar en tu casa y comprarlo para Stadia porque el mismo día de salida va a salir en Stadia también pues honestamente el XCloud queda a la altura del betún porque si yo tengo que comprar el XCloud o uso el XCloud de manera gratuita por muy gratuito que sea con los juegos del Game Pass pues me tengo que aguantar con los juegos del Game Pass porque Microsoft todavía no ha dicho que llegue a ningún acuerdo con los nuevos lanzamientos para lanzarlos en el Game Pass ¿me entendéis lo que os quiero decir? con lo cual a día de hoy Stadia por mucho que tengas que pagar el juego completo oye probablemente sea más atractivo porque si tú compras un juego como el Red Dead Redemption 2 en PC ahora o lo compras en Stadia y en el futuro vendrán los juegos nuevos de salida como ya ha dicho Stadia que van a salir empezando por el Cyberpunk 2077 pues es más interesante poder jugar Stadia en streaming que en el Game Pass a través del X así de sencillo ¿de acuerdo? y aquí no hay que ser un fenómeno aquí simplemente hay que analizar la realidad desde un punto de vista objetivo no desde el punto de vista del fanatismo porque claro a mí Stadia no me gusta a mí Xcloud no me llama la atención pero cuando Xcloud en el día de ayer dice que va a meter 50 juegos del Game Pass y que el Xcloud va a ir de la mano con el Game Pass pues me falta la última frase que es que alguien de Microsoft diga que los juegos nuevos que salgan al mercado tú los puedas comprar en digital para Xbox One o para Xbox Scarlett y los puedas jugar en el Xcloud eso es lo que me falta por parte de Microsoft cosa que Microsoft todavía no ha dicho y algo todavía más llamativo que por ejemplo como he dicho en el vídeo anterior Microsoft que ha sacado el Flight Simulator no te está diciendo que te lo va a meter en el Xcloud el Flight Simulator el Age of Empires tampoco te lo está diciendo que lo va a meter en el Xcloud porque son juegos vinculados al PC y parece ser que ellos no tienen la fórmula para llevarlo al tema del Xcloud con lo cual no todos los juegos de Game Pass van a estar en el tema del Xcloud solo estarán los juegos de Game Pass que se puedan mover en videoconsolas de Xbox One que oye que 50 juegos no son pocos claro que no que te lo dan gratis con el Game Pass mejor todavía si yo encantado de la vida pero lo que estoy haciendo en este vídeo es ser justo claro si a mí me dan 50 juegos impuestos por Microsoft en el Game Pass que los eligen ellos o me deja elegir Stadia el juego que yo quiera nuevo de Trinca que sale al mercado pues honestamente estas frases de que Xcloud se ha cargado a Stadia que Xcloud es mucho mejor que Stadia pues a falta de como sea el servicio que yo creo que Stadia solamente puede morir si hace mal el servicio y el juego va mal en Stadia o lo que es lo mismo Stadia morirá si hace mal las cosas por sí misma porque por lo que estamos viendo de la competencia tanto de Xbox como de Playstation tampoco es que estén haciendo algo revolucionario para mí en mi humilde opinión Stadia de Google es más revolucionario que Xcloud porque es que Stadia te está diciendo lo vas a poder comprar el juego de salida y lo vas a poder jugar en todos los dispositivos dentro de un tiempo que no Xcloud que te está diciendo tienes que tener el Game Pass y a través del Game Pass lo que yo te ponga te vas a poder mover esos juegos a través de tu entre comillas dispositivo móvil ok claro te lo digo y te lo digo sinceramente quien piense que esto es una batalla ya ganada por parte de Xcloud le está haciendo un flaco favor a Microsoft porque el enemigo de Stadia entre comillas enemigo rival competencia empresa que vende productos de videojuegos primero sale muchos meses antes muchos meses antes porque ya estamos hablando que el 19 de noviembre ya puedes jugar a estos juegos que honestamente estos juegos ya son juegos que valen la pena de acuerdo estos juegos de aquí valen la pena no son medianías de acuerdo estamos hablando de títulos que valen la pena que evidentemente tendrás que pagar a precio completo pero que si tú vas a ir a comprar a una tienda a precio completo para Playstation 4 Xbox One PC o Nintendo Switch pues oye quien quiera jugarlo solo en streaming tiene la opción de Stadia única y exclusivamente porque Xbox todavía no ha dicho que tú puedas comprar un juego directamente para jugar en streaming nuevo de trinca de triple A de third party hasta el día de hoy esto Microsoft no lo ha dicho y ponerme en los comentarios si alguien ha visto de boca de Microsoft de Phil Spencer que diga que no que va a salir juegos a la misma vez que ellos van a meter directamente en el xCloud que es lo único que yo critico en este vídeo porque decir que Stadia es peor que Microsoft porque Microsoft va a dar el servicio gratuito eso es mentira el servicio gratuito también lo va a dar Stadia que podamos decir que xCloud va de la mano del Game Pass y tendremos 50 juegos a los que jugar en xCloud y que 50 juegos son muchos y te puede entretener en el tema del streaming eso yo coincido al 100% pero también digo que yo prefiero tener un juego comprado el que yo quiera nuevo de salida como el Red Dead Redemption 2 el Cyberpunk 2077 o el FIFA de turno cuando salga o lo que toque cuando Stadia llegue a acuerdos con estas compañías que no que me impongan los juegos del Game Pass que Microsoft quiera por mucho que sean los exclusivos de Microsoft que yo también juego como por ejemplo el Gears 5 ¿de acuerdo? con lo cual esto es lo único que quiero dejar claro en el vídeo de hoy que Stadia no está muerta a no ser de que Stadia se mate ella sola haciendo un servicio que no funcione bien porque por todo lo demás parece ser que Google lo ha hecho muy bien a nivel de marketing a nivel de llegar a acuerdos con las compañías y solo faltará ver cómo funciona el servicio que yo me muero de ganas a que llegue el día 19 y empezar a ver a esa gente jugar a este servicio del cual yo digo y vuelvo a repetir que no creo en él porque tengo muchas dudas sobre el streaming ¿de acuerdo? por mucho que lo haga Google o por mucho que lo haga Microsoft pero es que Microsoft como os digo llegará en el año 2020 habiéndole regalado un montón de meses de ventaja a Stadia que esa es otra a ver cómo Microsoft recupera la desventaja por mucho de acuerdo que los medios afines a Xbox pues lo pongan por las nubes ¿ok? bueno pues aquí el vídeo de hoy ponedme en los comentarios qué opináis al respecto de Stadia y de xCloud quiero saber vuestra opinión y yo para luego para mañana os prometo traer otro nuevo vídeo que separen esta locura de YouTube la cuesta de video entre más y haters que a veces no nos dejan ver la realidad ¡Hasta la próxima!